Sí, sin duda, bueno, se aplica ya a partir del día de la fecha, se aplica la nueva ordenanza que viene a determinar los nuevos precios, no sólo en lo que respecta a licencia de conducir, sino en todo lo que hace a la cuestión tributaria municipal. Estamos en lo que va, o lo que respecta concretamente a licencia de conducir, estamos en el orden de aproximadamente el 25% en relación a lo que fue el año pasado. Por ejemplo, una licencia que el año pasado costaba 660 pesos, hoy estamos en 915 pesos aproximadamente, y una licencia de 400 pasó a más de 600, así que más o menos ya vamos a estar publicando nosotros los precios, pero sí, en el orden del 25%, si tenemos en cuenta la inflación que tuvimos el año pasado, la verdad que no es tanto, digamos, el aumento, sin embargo la gente sin duda no lo va a ver con buenos ojos, producto de que ya viene sufriendo un desgaste en el bolsillo, así que, pero bueno, la gente va a saber entender también de que todo ha aumentado y que la municipalidad se tiene que también ir de la mano con esto, porque si no nos quedamos cortos en lo que respecta a cubrir lo básico y elemental que tiene que ver con recursos humanos y todo lo que significa el proceso de obtención de licencia. Nosotros estamos trabajando prácticamente como lo hicimos todo el año, se ha cerrado una sola hora en el medio de la jornada, que es de 12.30 a 13.30, producto de que es un horario muerto, es un horario tranquilo, que no se estaba dando atención, pero si consideramos que ahora producto de esto que va a ser mención, que la gente va a empezar a mirar su licencia y que se va a encontrar con que muchas veces tiene vencida y que tiene que viajar, vamos a ampliar seguramente el horario, vamos a volver a abrir esa hora que estamos cerrando, si amerita la situación por ahora, puedo decirte que veníamos trabajando de esa forma, veníamos trabajando muy bien. ¿En qué horarios? De 7 a 12.30 y de 13.30 a 18.00, o sea, se cortaba una hora.